Hola, mi hermosa familia. ¿Cómo están? Yo de vacaciones. Bueno, de vacaciones un poquito, no tanto, pero dándote a saber en dónde vive Rosina. Vive en Guadalajara, porque mucha gente me pregunta que de dónde soy. Y ahora te traje a un lugar que es muy bello y que es muy emblemático para la degustación de la comida y de la gente que se toma su tequilito. Estamos aquí en el Arenal, donde empieza la ruta del tequila. Aquí donde se procesa ese rico aguardiente que a veces es muy fuerte y a veces no tanto, pero que aquí se procesa. Sus campos son hermosos, llenos de agave, de ese verdor seco que le da la tierra para después procesar ese tequila. Pero lo más importante, estamos en un bello lugar donde se come deliciosísimo. Se llama el Chiltepin, donde hay cosas ricas que aparte de tomarte tu tequilita, pues come riquísimo. Y tenemos una gente muy experta dentro de la cocina y te lo quise presentar. Por eso, toda la gente que está dentro de la casa de Rosina y algunos más que están agregados, vénganse aquí en el Arenal, se come delicioso. Y se toma ese rico tequila. Y nos vamos a ir a preparar un delicioso platillo para que lo degustes, digo, con tu mirada. Y Rosina se lo va a comer. Hola, aquí estamos en una bella cocina que a Rosina le fascina, porque le encanta comer, pero comer rico. Y más, si estamos con un amigo que nos va a enseñar qué es lo sabroso de la comida y aparte el trabajo que ha tenido para poder llegar a donde está. Este señor se llama Chef Silver, que está aquí en el Arenal, en un restaurante rústico, pero su comida es exquisita. Voy a darle la palabra a él para que nos explique un poquito de cómo ha sido su caminar dentro del arte culinario. Que es muy difícil, pero los resultados son sabrosísimos. Chef Silver, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Y usted? Aquí estamos visitándote en tu lugar de trabajo. Un lugar que se añora de cazuelas, cucharas, fogón. Así es. Y de mucha comida deliciosa. Platícanos, ¿cómo es tu trayectoria, Chef Silver? Bueno, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Ya tenemos por ahí aproximados tres años trabajando. Empezamos ahora sí como todo mundo, desde abajo. Empezamos por allá en otro lado con un par de mesitas. Ahora nos volvimos aquí. Estamos echándole ganas vendiendo lo que es el ceviche, el aguachile, marisco estilo Sinaloa, que es mi especialidad. Muy rico. Y por ahí ofrecemos otra variedad de cositas. Por ejemplo, como las pajitas de arrachera con camarón, que son algo muy rico. Deliciosas. Parece ser que ya las probó usted, entonces, pues aquí estamos, dándole para adelante, ¿verdad? No es fácil, pero estamos trabajando duro. No, no, Chef. Sobre todo que la cocina tiene un detalle. O lo haces bien, o mejor no lo haces. O no lo haces. O no lo haces. Así es. Entonces nos vas a degustar ahorita con un platillo que es de tu especialidad. Bueno, aquí para hacer un buen aguachile rojo estilo Sinaloa, tenemos más que nada el camarón, que es abierto en mariposa y ya desvenado previamente. Y posteriormente tenemos lo que es el limón, luego la sal. Luego aquí tenemos la salsa del chiltepín, que es muy rica, nuestra especialidad. Que se prepara con este chile, que es el famoso chiltepín, que viene del área que es de Sonora y Sinaloa. Es muy rico y, aparte de que es un chile muy bueno para el marisco, es orgánico. Es orgánico y tiene un precio muy elevado y es especial para el aguachile, muy rico. Y después, posteriormente necesitamos lo que es pepino y cebolla morada, en medias lunas. Que es prácticamente con lo que yo preparo los ricos aguachiles estilo Sinaloa. Este cortado de limones es para que tengamos todo el jugo de limón. Porque le vamos a poner esto a nuestros riquísimos camarones. Así es. Y de preferencia tiene que ser limón, que le llamamos acá en México limón criollo. Es el limón pequeño, es el que tiene semilla porque tenemos de varios tipos de limón. Hay uno que es más grande y es más jugoso, pero su ácido es más dulce. ¿Ya vieron? Está ya aquí el camarón con mucho limón. Se me está antojando, se ve riquísimo. Y ahorita que le dé una movidita y para que se impregne el camarón. Sí, muy bien. Pues después de incorporarle el limón, le ponemos un poquito de sal. Y le damos otra batidita posteriormente. Acuérdense que la sal marca mucho los sabores dentro de los alimentos. Así es que le puso el chef un poquito de eso. Buen, buen punto. Aquí lo que tenemos es sal, le llamamos sal espumosa, que es de Colima. Es una sal muy rica que es especial para el marisco. Por lo tanto, si usamos la sal que es molida, esa no nos ayuda, no nos da tanto sabor. Aquí usamos esa, lo que es la sal espumosa, que es de aquí del área de Colima, que es nuestro vecino. Y es muy rica. Posteriormente pasamos a incorporar lo que es la salsa del chitepín. Le damos otra batidita. Y aquí lo recomendado, después de esto, con el limón, se debe dejar unos 15 a 20 minutos para que se cosa. No lo queremos muy cocido, no lo queremos muy blanco, porque se pone un poquito medio rudo a la hora de comértelo. Se requiere un punto, le llamamos aquí en México, sancochado. Todo es término medio, que esté medio cocido, que no se ponga muy blanco, porque no sabe bueno. Queda un poco curioso. Entonces, posteriormente, lo que incorporamos es lo que es el pepino. Le damos su batidita. Y después viene lo que es la cebolla morada. Yo uso la cebolla morada, porque es más rica en sabor que la blanca. Este, es más dulce y a mí me gusta. Aparte nos da contraste, nos da mucho color. Y pues, como dicen por ahí, ¿no? De la vista nace el amor. Sí, ya posteriormente pasamos a montar. Lo montamos de una manera que quede agradable, que quede antojable para el cliente. Hay muchas maneras de prepararlo. Se le puede poner lo que es pulpo, se le puede poner camarón seco. Tenemos muchos de nuestros clientes que lo prefieren con camarón seco y con pulpo. Por esta vez lo estamos preparando lo que es el básico, el normal. Pero sabe muy rico lo que es con pulpo y con camarón seco. Posteriormente pasamos a ponerle un poquito más de nuestra salsa. ¡Atojable, mi querida familia! ¿Ya vieron? ¡Qué fácil es hacer unos camarones al agua chile! La cocina es mágica. Y con nuestro Chef Silver, mucho más mágica. Y nos vamos al siguiente platillo. Aquí estamos con el siguiente platillo. Que nuestro Chef Especial de la Casa de Rocina nos va a deleitar. Con poquitos ingredientes. Pero eso no quiere decir que no sea un platillo delicioso. Así es, nuestro siguiente platillo son fajitas de arrachera selecta con camarón. Sí, no necesitamos demasiados ingredientes para dar sabor y sazón a nuestra cocina. ¡Perfecto! Nos vamos a los ingredientes. Y los ingredientes para nuestras fajitas son... Arrachera selecta previamente amarinada. Tenemos camarones. Tenemos morrones de dos colores. Cebolla morada. Y tenemos nuestro plato de hierro fundido. Es lo que necesitamos para nuestras fajitas de arrachera selecta. Bueno, vamos a empezar la elaboración de lo que son las fajitas de arrachera selecta. Empezando con lo que son los morrones y nuestra cebolla. Los incorporamos. No necesitamos aceite, no necesitamos nada. Lo que queremos es, ahora sí que como decimos por aquí, tatemarlos un poquito. Para que mantengan su dulzura. Los asamos ligeramente. Y después los removemos. Y aquí es donde incorporamos nuestra arrachera. Y después nuestros camarones con un toque de especies finas que tengo aquí en la casa. Ya sacamos las verduras. Duraron un aproximado de dos a tres minutos de cocción. Simplemente queríamos una pequeña, pequeña tatemada. Ahora para nuestras fajitas sí necesitamos un poquito de aceite. El que vamos a incorporar en este momento. Chef, ¿qué tipo de aceite usa para dorar la carne? En este caramelo que quedó en el sartén donde se cocieron las verduras. Puede usted usar el aceite de su elección. Vegetal, el de canola, el que sea, no importa. Perfecto. Y listo el sartén para la carne. Cuidadito con la lumbre. Y estas las hacemos con temperatura alta. Porque no queremos que se salgan los jugos de nuestra arrachera. Queremos un flameado para que mantengan lo que son sus jugos, sus sabores. Por eso es que tenemos un poquito de temperatura alta. A lo contrario de muchas otras platillos que se deben de cocinar a fuego lento. Este a fuego lento no me funciona. Lo tenemos que hacer a temperatura alta. No queremos que los jugos se nos vayan de nuestra carne. Así es, es lo que buscamos. No queremos que se nos vayan los sabores de la rica carne, los jugos. Los jugos. Queremos que se mantengan. Aquí está poniendo el chef los camarones. Para que se combinen esos ricos sabores del marisco y de la carne. Lo está sazonando con especies finas, con aromatizante. Y que creen, ya casi está este delicioso plato. Así es, estamos a escasos segundos de culminar nuestro platillo. Es cuestión de que nuestros camarones se agarren del color indicado. Un rojito bonito. Y posteriormente pasamos a montar. Bueno y pues para culminar nuestro platillo incorporamos lo que es nuestra verdura. Y luego posteriormente pasamos a montarlo a nuestro plato de hierro fundido. Aquí ya estamos con los deliciosos platillos que están terminados. Que son deliciosos. Porque dicen que de la vista nace el amor. Y del olor pues a la boca. Los paso con el chef silver. Así es, aquí están nuestros platillos ya terminados. Lo que es nuestra especialidad de la casa. Lo que es el aguachile rojo estilo sinaloa. Después posteriormente tenemos las fajitas de arrachera selecta con camarón. Y para acompañarlos tenemos una guarnición de arroz con ensalada verde. Tenemos mucho más. Tenemos camarones al coco. Tenemos a la momia. Y mucha variedad. Así es de que los esperamos aquí en el Arenal Jalisco. Estamos localizados en Lázaro Cárdenas, número 6, carretera internacional. Síganos en Facebook. Estamos en Facebook como el Chintepin Marisco Estilo Sinaloa, el Arenal Jalisco. Nuestros horarios son de 11 a 6. Abrimos de jueves al lunes. Así que estamos a la orden con el chef. Gracias chef por permitirnos entrar a su cocina. A esa cocina deliciosa que no existe en otro lugar. Más que en Arenal Jalisco. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.